Hoy tenemos una báscula de cocina de la marca Beurer. Es un fabricante alemán de productos de cocina. He leído buenas opiniones sobre ellos y me he animado a comprar esta báscula. Se trata de una báscula de cocina capaz de medir masas desde 1 gramo hasta 5 kilogramos con una precisión de 1 gramo. Esto quiere decir que podemos detectar cambios en la masa de los objetos o de la comida de gramo en gramo. Otra funcionalidad que tiene es la de medir en diferentes medidas, como son el gramo, la onza, la libra y mililitros de agua, haciendo la correspondencia a un gramo o mililitro. Dispone de un botón de tara para poder ir poniendo a cero la medida de la masa mientras tenemos objetos puestos encima. Otra cosa que podemos encontrar son dos botones táctiles en el propio cristal que lo hacen bastante bonita de diseño, bastante cómoda de manejar. Vamos a ver un poco más de detalle porque no se aprecia muy bien en esta toma. Voy a hacer un poquito de sombra. Se pueden ver ese botón táctil de UNIT, que es para cambiar la unidad de medida, y el botón de encendido y tara. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Bien. Antes de empezar este vídeo estuve pensando a ver de qué manera podríamos probar de forma fiable la precisión de esta báscula. Y se me ocurrió usar la moneda que suelo poner como referencia para el tamaño de los objetos de los que hago análisis. Y bueno, pues las monedas tienen un peso especificado por el Banco Central Europeo. En el caso de las monedas de un euro, como esta, el peso es de siete gramos y medio. Y en el caso de las monedas de dos euros, como esta de aquí, a ver si soy capaz de que se enfoque bien, pues son ocho gramos y medio. Bien. Lo que he hecho es coger tres monedas de un euro y otras tres de dos euros. Y haciendo la multiplicación sale que deberían ser cuarenta y ocho gramos exactamente. Entonces vamos a encender la báscula, pulsando el botón táctil. Vemos que se pone a cero. Y añadimos las seis monedas. Primero, las tres de un euro. Y después, las tres de dos euros. Y vemos los cuarenta y siete gramos que mide. Es la primera vez que se me desvía. Se ha hecho otras dos pruebas de grabación de este vídeo por temas de luz y demás. Y siempre ha clavado los cuarenta y ocho. De todas maneras. Vamos a imaginarnos que ahora, pues, tenemos controlada esta medida. Y lo que queremos hacer es añadir más. Entonces, bueno, no queremos estar contando en base a un número cuarenta y siete. Queremos partir de cero. Esto es lo que se llama tarar la báscula. Fíjate, ahora ha cambiado de los cuarenta y siete y algo que estaría midiendo los cuarenta y ocho, que es el exacto, haciendo los cálculos según el Banco Central Europeo. Bien. Lo que decía. Ahora, pues, ya tenemos la cantidad. Vamos a imaginar que esto fuese harina. Y tenemos los cuarenta y ocho gramos de harina de nuestra receta. Y ahora queremos añadir, pues, ciento y pico gramos de leche o de chocolate. Entonces, pues, mira, yo tengo aquí este teléfono. Este teléfono es un Moto X Style. Sé que pesa ciento setenta y ocho gramos, según el fabricante. Entonces, vamos a tarar la báscula, ponerla a cero con esto encima. Le damos una vez al botón y vemos que se ha puesto otra vez a cero la cifra. Esto es decirle, vamos a volver a partir de este peso. Y vamos a añadir, pues, el teléfono imaginando que es chocolate. Y aquí tenemos, pues, los ciento setenta y ocho gramos clavados que declara el fabricante del Motorola X Style. Entonces, podemos ver que es una báscula claramente precisa. O sea, funciona bien. No he ido más allá de estos, pues, doscientos gramos porque no tengo otra referencia fiable al gramo. O sea, tengo botellas de un litro y medio, pero no sé a qué altura de la botella es exactamente un litro y medio. Entonces, pues, creo que la báscula es una buena compra. Vale, si vemos, es una cosa... Estaba viendo que bailaban los números. Y es una advertencia que viene en las instrucciones. No es que funcione mal. Si os fijáis, a ver, que tengo que... Aquí. La precisión de la balanza puede verse afectada por campos electromagnéticos intensos. Por ejemplo, teléfonos móviles. Le hemos colocado un teléfono encima y podemos ver que de vez en cuando, pues, baila dos o tres gramos la medida de la masa que tiene la báscula encima. Esto debe verse al móvil buscando señal o lo que sea. Pero, en cualquier caso, ha clavado el peso, que es lo que nos interesaba. Y báscula recomendable, desde luego, tiene un diseño, pues, bastante chulo. Ahora, cuando quitemos... Si ahora ponemos tara, lo dejamos a cero, y quitamos el móvil, aparecerá menos 178 o menos 179. Vemos ahí el negativo, con lo cual sabemos lo que hemos quitado. Y si quitamos ya las monedas... Pues, podemos ver el peso total que había registrado cuando hicimos la última tala en negativo, pero bueno, nos sirve como referencia. Lo que decía, báscula recomendable, pues, sí. Sí, tanto por diseño como por funcionalidad. La báscula funciona con pilas tipo CR2032, que, para que te hagas una idea, pues, son estas de botón. Vamos a ver si se la puedo enseñar. Estas son las pilas CR2032, viene incluida una, y viene además protegida con un plástico para que no se venga descargando. ¿Vale? Para que no venga encendida en el paquete la báscula. Tiene estas patas anti-eslizantes de goma, la verdad es que se nota el acabado fabricado en Alemania. Bueno, no es por desmerecer a otros países que fabrican artilugios de estos, pero se nota cuidado el detalle y, bueno, pues, es una báscula de calidad. El precio que tiene, creo que son 12-13 euros, que me parece bastante razonable por una buena báscula con las pruebas que hemos hecho clavándolo al gramo. Y poco más tengo que decir. Si esta opinión te gusta, pues te agradecería que me dieras un voto útil en la opinión de Amazon o un like en el vídeo de YouTube. Gracias.